Recientemente un grupo de costarricenses no pudo ingresar a Nicaragua. Hemos confirmado con las autoridades nicaragüenses que la no autorización se dio dada la suspensión de la actividad en la que nuestros compatriotas iban a participar en el hermano país de Nicaragua. Hemos confirmado también con la Dirección General de Migración y Extranjería y la Cancillería que todos los costarricenses han regresado a sus hogares de forma sana y segura. Agradecemos el esfuerzo de todos nuestros colegas en las otras instituciones para poder validar esta información. Muy buenas tardes. La legislación del país cambia dinámicamente y con ella las empresas deben adaptarse para su cumplimiento de forma constante. Alcanzar o mantener una certificación exige aún más actualizar las operaciones día a día y ahí es donde Legislation le brinda el apoyo que necesita, revisando constantemente los cambios en la legislación, brindándole un sistema de consulta y aviso personalizado y la gestión de planes de implementación y acciones preventivas. Legislation. Los especialistas en sostenibilidad empresarial.